La enmienda La enmienda Guacara San Joaquín Mariara Carabobo Valencia Ciudad Alianza Bueno, yo tenía que seguir derecho Después de esta larga tarde de caravana Salimos de Mariara Y estamos llegando, ¿qué hora es ya? 10, 9 y cuarto Nosotros salimos como a las 4 Antes de las 4 de la tarde de Mariara Y hemos recorrido el huracán bolivariano Ha recorrido Carabobo Carabobo es tierra del sí Tierra Bolivariana Quiero saludarlos a todos muy brevemente Porque Bueno, teníamos que seguir largo De largo rumbo A seguir laborando esta noche y mañana Pero vi tanta gente aquí Tanta alegría Tantas mujeres Tantos caballeros Tantos caballeros Vi tanta juventud aquí Los jóvenes, los estudiantes Vi tantos niños y niñas Esa música pegajosa De nuestros compañeros Y esas canciones arregladas Con tanta precisión Y tanto amor Y tanto sabor Venezolano Que dije, no, yo voy a pararme Aunque sea un ratico A darle un saludo al pueblo de Carabobo A toda esta masa de gente Que está aquí esta noche Este día viernes 6 de febrero Mañana es sábado Siete, domingo Ocho, lunes, nueve Martes, diez Miércoles, once Jueves, doce Viernes, trece Sábado, catorce Domingo Quince de febrero Ay, ay, ay Estamos en la recta final En el doble ataque blindado Unidos todos Con mucha conciencia No olvidemos que el quince de febrero Se está jugando El futuro de la revolución Esta revolución llegó aquí Para quedarse Porque es el futuro De nuestros hijos El futuro El futuro De nuestras hijas El socialismo La democracia socialista El socialismo democrático La sociedad De iguales En paz Este camino La revolución bolivariana Es para incluir Es para incluir A todo el pueblo Nosotros no tenemos Ningún tipo de distinciones Nosotros no creemos En los privilegios Nosotros no nos sentimos Superiores a nadie La revolución bolivariana La revolución bolivariana Es para incluir A todos los venezolanos Y a todas las venezolanas Aún aquellos que no nos quieran Están incluidos En la revolución bolivariana También es de ellos Y para ellos Para sus hijos Para asegurar la paz De Venezuela Los sectores De la oposición Algunos andan Desesperados Tratando de llevarnos Por la violencia Otra vez No lo van a lograr Con el favor de Dios Y la voluntad Y la buena fe De todos nosotros Aquí Habrá paz En Venezuela Porque nosotros Somos El camino De la paz De la alegría Del amor De la igualdad Los escuálidos El pacto De Puerto Rico Ese es el camino A la violencia Al odio Ellos están llenos De odio Pobrecitos Nosotros tenemos Tanto amor Que podemos bien Derramarlo Sobre ellos A ver si se les quita El odio Para que construyamos Todos la Venezuela Nueva El 15 de febrero Vamos a decir Sí A la enmienda Constitucional Vamos a decir Sí Al futuro Vamos a decirle Sí Al desarrollo Para el progreso De todos Y de todas Vamos a decirle Sí Al amor Sí A la paz Sí Al amor Oye Por cierto Yo me doy cuenta Que No solo en Venezuela En el mundo Todas las cosas Que yo digo Andan con el ojo Pelado Y el oído Parado La oreja parada Yo hace poco dije Que como el 14 de febrero Es día de los enamorados Estar enamorado es Confundir la noche con los días Estar enamorado es Ver el mar Con árboles y rosas Estar enamorado es Darte un beso Un piquito en la boca El día de los enamorados O aquella que dice Din don, din don Esas cosas del amor Me ocurrió hace pocos días Al llegar a la estación Yo subía y ya bajaba La miré y me miró Din don, din don Anda rondando el amor Hoy es lunes Y la espero Sé que tiene que venir Pues yo quiero a todo el mundo Y el mundo me quiere a mí Din don, din don Anda rondando el amor O esa que dice Hoy corté una flor Y llovía, llovía Esperando a mi amor Y llovía, llovía Presurosa la gente Pasaba, corría Y desierta quedó Los guayos Pues llovía El amor Entonces yo dije Yo dije Hace poco dije Que como el 14 de febrero No va a haber tiempo Para nada Nadita Porque vamos a estar en batalla No se olviden Entonces El 15 de febrero En la noche Después de consolidar La gran victoria Comienza la semana del amor Aquí en Venezuela Y como la semana siguiente Es carnaval Seguimos corrido Dos semanas de amor La semana de los enamorados Bueno, Darío Por allá en un periódico en Europa ¿Saben lo que publicaron? Pero lo publican como si fuera una cosa Que yo hubiera hecho un decreto Una cosa Chávez cambió el día San Valentín Y ahora lo puso una semana Bueno, yo le cambio un día Por una semana El cambio no está malo, ¿verdad? Ah, un día por una semana Levanten la mano Los que prefieren un día ¿Usted conforma que está un poquito? Los que prefieren una semana del amor ¡Uh! ¡Vive el amor! ¡Viva el amor! Entonces nosotros vamos a celebrar No el 14 Día de los enamorados No, estamos en batalla ese día Acuérdense El 15 A partir de la medianoche Comienza la celebración Toda la semana A desquitarnos Con la gran victoria del sí Bueno, ahora Miren Nosotros andamos llenos de amor De espiritualidad Yo hoy No pude aguantar las lágrimas En verdad Ando con mis dos Niñas mayores Bueno, niñas ya de 30 años La mayor Rosa María ¿Ah? Entonces En San Joaquín Allá en San Bernardo Hoy Me invitaron los vecinos Bueno, yo tenía días por ir Y hoy dije Bueno, yo voy a entrar Porque me da pena Siempre paso por ahí En caravanas O En algún acto Y nunca había entrado A San Bernardo A San Joaquín A una Humilde vivienda Donde Vivimos Varios años Mi entonces esposa Nancy Con mis tres hijos mayores Y hoy entramos allá Ay, qué bonito Volver a esa casa, eh Y ser recibido Por una familia Llena de amor Y la señora recién parida Qué casualidad Y otra niña Y un niño Y ver el cuarto Donde dormía mi hijo Cuando era un niño Y mis hijas Cuando eran niñas Y ver el cuarto El nido de amor Que yo tuve ahí Con esa mujer A la que quise mucho Mi primera esposa Nancy Colmenares La quise mucho La amé De verdad, verdad Y mirar Una matica de coco Que ya no es matica Tremenda mate de coco Que la sembramos Una noche Luna llena Bueno Fue una tarde muy bonita Ahí En San Joaquín Y después Las calles de Mariara Bordada de gente Las calles de San Joaquín De Mariara De Guacara De los Guayos Y todos estos pueblos De Carabobo Ahora Miren nosotros Estamos ganando Esta batalla Estamos ganando Aún cuando no hemos ganado Que nadie Baje la guardia Todos los números Indican Que nosotros Estamos ganando Pero necesitamos Echar El resto Estos días Que quedan Para que todos Vayamos a votar Por el sí Y ganar Por nocao El 15 de febrero Y de esa manera Despejar el horizonte Político Para seguir Construyendo La Venezuela Socialista La Venezuela De iguales En paz Y llena de amor De desarrollo social La salud La educación Las misiones Barrio adentro Misión Riva Misión Sucre Madres del Barrio Che Guevara Riva Robinson Todas las misiones Para seguir Echando adelante El proyecto De desarrollo Agrícola Industrial Energético Petrolero Para seguir Construyendo Viviendas Para el pueblo Para seguir Construyendo Las líneas Férreas El plan Ferroviario Para seguir Batallando Contra la corrupción Contra la inseguridad Contra la delincuencia Contra el paramilitarismo Contra la violencia Nosotros Con el favor De Dios Y yo le pido A Dios Todos los días Que me ayude Y que nos ayude Yo estaré Con ustedes Hasta que Dios Quiera Y hasta que Ustedes manden Estaré Al frente Del gobierno Revolucionario Del gobierno Bolivariano Construyendo Con Epa muchachos ¿Qué haces tú ahí? Mira este ¿Qué mata es esa chico? Asómate ahí Eh mira Ese es que ¿Qué mata es esa? Epa compadre ¿Tú estás escondido ahí? Asómate a veces Es escondido A ver Asómate pues Ten cuidado Ten cuidado Ajá Mira como están los muchachos En los árboles allá Se parecen a Tarzán Bueno Yo quería solo darles un saludo Porque ya es tarde Hay que volver a casa temprano Yo tengo que volver a Caracas A seguir trabajando Mañana es sábado Día de trabajo El domingo también El lunes Toda la semana que viene Yo solo He puesto en las manos de ustedes Mi destino político Si ustedes quisieran que yo me vaya Voten por el no Y yo me voy Los que quieran que yo siga al frente Más allá del 2013 Hacia el 2019 Voten por el sí Para garantizar El camino del progreso Para el pueblo Un abrazo bolivariano Que Dios los bendiga Que Dios las bendiga Vamos todos Por el sí El 15 de febrero Patria Socialismo Venceremos Que Dios bendiga a Venezuela Para siempre Gracias compañera Gracias compañero Los amo Y los amaré Toda mi vida Venceremos Eran palabras del presidente De la república bolivariana de Venezuela Hugo Chabas Frías En el sector Los Guayos Número 7 Del estado Carabobo En este momento Cuando el presidente De la república Se encuentra En este momento Con el público Y con el pueblo De los Guayos Celebrando esta Gran caravana Que se ha realizado Durante todo el día En el estado Carabobo Vemos entonces Vemos entonces Como toda la población Se encuentra agolpada En todo el sector Los Guayos Vemos las personas Gritando consignas Gritando Palabras de Alegría El presidente Del partido Socialista Unido De Venezuela Comandante Hugo Chávez Frías Reco Con su pueblo Siva ¡Gracias! San Luis Inter Mind En el estado